Queridos amigos, veníamos por la autopista del oeste y llegamos hasta aquí donde los edificios iban bajando lentamente para encontrarnos una vez más y abrirnos las puertas a la casa de las pelotas. Buenas tardes, ¿cómo están? Las armas empezaron a aparecer a medida que va llegando. Estamos muy bien, contentos. La verdad, bueno, lo quiero felicitar ante todo por el gran disco, Cerca de las Nubes, un disco introspectivo, emotivo. Me he emocionado con el disco Posta y calcula... No sé si creerte. Te juro que sí, Germán, te juro que sí. ¿Le creemos? Es emocionado, ¿no? Es lo que buscábamos, es emocionado. Uno se pone más grande así, se pone emotivo, no, fuera de escuela, la verdad que lograron hacer una obra impresionante, ¿no? A la altura de lo que son ustedes. Bueno, muchas gracias por los elogios. El disco es muy hermoso, a nosotros nos gusta mucho. Quedamos muy felices con el resultado final. Y nada, después pertenece a la gente una vez que lo sacás. Pero sí, es un hermoso disco. Qué suerte que sentiste algo. Muchas cosas sentí. Es un disco para el amor, es un disco para llorar, un disco para subir y bajar. La primera parte es para una introspección. Y la segunda nos metemos en un marco más arriba. Es como, venimos hablando, hacen muchas notas con muchas periodistas, pero parece que uno es reiterativo, pero fue un poco una búsqueda de emoción. Te lleva por muchos lados, que en realidad fueron los lados que vivimos nosotros componiéndolo, porque la gran mayoría del disco lo compusimos ahí mismo. Fue muy vertiginoso todo, y muy intenso y muy artístico, te diría también la palabra, aunque suene medio raro. A esta altura, Germán, ya creo que ese rótulo queda bien puesto. Estamos hablando que fuera más de Los Ángeles, en la localidad del Nono, ahí tras las sierras en Córdoba, un lugar que... Que la gente mejor no visite nunca, porque es muy feo. Es decir... Está contaminado y lleno de cosas raras. La verdad, impresionante el lugar. Bueno, quiero que me cuenten un poco toda la experiencia de lo que fue la grabación, ¿no? Se tomaron un tiempo importante para hacerlo, habíamos hablado en una nota anterior. Sí, vos sabés que en realidad no nos tomamos un tiempo importante. Tuvimos un tiempo importante intelectualizándolo. ¿También la palabra, doctor? Y hubo primero un par de encuentros con Gaby y con Seba, que nos encerramos en pleno invierno, que fueron maravillosos, que ahí empezamos como a sentir a dónde teníamos que ir. Y de todas esas partidas quedaron, en el disco quedaron muy pocos temas, porque en realidad una de las consignas era la música, ¿no? Y siempre las pelotas, siempre intentó hacer buenos temas, ¿no? Calma sobre la piel, calma sin mirar, el sortilegio que siempre estará. Siempre estará. Siempre estará. Siempre estará. Nos quemará. Siempre estará. Siempre estará. Siempre estará. Siempre estará. Siempre estará. Increíblemente, con esa libertad empezaron a salir montones de cosas gloriosas, gloriosas. por supuesto Gaby es como una suerte de angelito como un yin yang me respondo yo viste como la imagen confunde a la gente es lo que se siente es lo que yo percibí para escuchar el disco ese yin yang no, es una diosa si no fuera por Gaby muchas cosas no pasarían es una usina creativa además es la más grosa música argentina si, si, de verdad doy fe, doy fe Gaby, bueno bueno, no se que decir armonizando esas armonías increíbles que con Germán se funden en las canciones la verdad que es una huella muy importante de esa búsqueda también lo más destacado en este disco se nota mucho tu presencia puntualmente buscamos un poco eso buscamos un poco eso algunos temas cantarlos así y la verdad que bueno era algo que fue buscado cada tema tiene un espíritu viste eso al menos en la creencia pelotera no se no fue cada tema tiene un espíritu en realidad siempre es la búsqueda del espíritu de cada tema y nosotros ahí sentimos que Gabriela era ahí y era así fue así realmente no tenía que aparecer apareció y eso es la mejor parte siempre del tema yo creo que en el vivo y en otros momentos Gabriela ya cantaba y estaba presente con la voz y en este disco es quizás el primero donde eso está más desarrollado más laburado y más pensado en el sentido de que algunos temas son como de a dos voces estamos pensando en una carrera solista en la cual yo soy manager pero eso es pero no y eso me parece que tiene de especial este disco es una de las cosas nuevas que tiene que son como que la voz de Gabriela está tratada diferente y en algún momento es como un dúo digamos de voces y se complementan muy bien ¿no? hay varios apodos que no te los voy a decir porque va a quedar mal me lo hicieron en el video fuera de cámara no hay ningún problema quedamos con el chicha quedamos con el chicha quedas fino quedas tiene un toque así de telamor también ¿cómo que no? gracias gracias me alegra que me digas que tenemos que ir a muy Seba bueno también el laburo muy proponerante de Seba en las teclas como siempre pero esta vez como que él sube la puesta un poco en las pelotas trata de diferenciarse sin perder la esencia del grupo y el espíritu que tiene la banda durante tantos años si me permitís interrumpirte trabajamos todos en pos de los temas y cada uno sabemos que cada uno tiene una virtud Sebastián es un grosso y todo lo que puso era lo que pedía el tema que esa es la gran virtud no estamos buscando que digan que buen músico como tocas porque apareces en la escala esa me haces acordar no el casualmente lo grosso es buscar el espíritu y hacerlo si, también en esos encuentros como para componer previos a la grabación los encuentros eran muy muy distendidos muy relajados y eso te da la posibilidad de jugar de probar es prueba de error eso es como es un poco un juego y tiene que haber un entorno de libertad y de como cariño entre nosotros como para que cada uno pueda deliberar tranquilo porque cuando estás tocando o estás cantando es un poco desnudarse es decir frente al otro va a pasar ridículo porque estás probando y pasas por lugares que por ahí son cualquier cosa digamos y si está esa esa libertad y esa tranquilidad de que estamos todos probando y que nadie se ríe del otro digamos nos damos la libertad de que simulan digamos pero no ese clima ese clima para mi ayudó un montón a que cada uno como que estuviera se sintiera muy dispuesto a probar y a jugar un poco con y salir del formato del rock tan estereotipado que eso me parece que también esa es una búsqueda que tiene el disco tratar de salir del estereotipo rockero que es algo que el rock está tomado por todos los estilos y eso es un estereotipo digamos y es muy difícil a veces salirse de eso y para salirse eso hay que buscar para mi porque si no caes en los clichés y bueno creo que eso buscamos salir un poco del cliché de las fórmulas de es difícil y por eso por eso es una búsqueda por eso es es una no es fácil me parece así como lo dice Sebastián parece fácil pero no no, no llegó un montón de laburos ¿Quién piensa que es fácil ese boludo? no, la vida siempre es aprender ¿no? y nosotros hemos librado batallas de todo tipo y realmente nos ha sostenido siempre nuestro amor por lo que hacemos una profunda pasión ¿no? ya nos juntamos pensando cómo hacer un tema para que a la gente le guste sino buscamos hacer buena música y pasarla primero a todos bien nosotros traes escondido bajo el brazo todo lo que pudiste juntar igual estaremos esperando más más de eso que era bueno canta como una buena serpiente barre la vereda y me mira mal como a todos sus parientes mal como a su propio espejo quiero que encuentres donde escondiste lo que esperaba no hablemos más de lo que no podés esperar cambiar sigues como si no pasa nada alguien que nunca te callo bien te gritan que se vaya a lavar los pies que no rompa mi armonía todos los que soplan la botella saben los punteros siempre pagan bien es cemento pero pagan bien aunque te cueste los huesos quiero que encuentres donde escondiste lo que esperaban no hablemos más de lo que no podés esperar cambiar hay muchas frases en el disco que son como para poner en la pared viste por ejemplo estoy a preguntarles hasta la soga hasta donde aguanta hay una parte que habla de la soga hasta donde aguanta la cuerda es una buena imagen esa como se viene en tu cabeza es tan abierto tan abarcativo lo de la soga si querés apagar la cámara y te cuento no no importa esas son la faceta creativa de cada uno siempre nosotros en las pelotas tratamos de crear imágenes crear cosas que la gente tenga viajes cada uno crea lo que quiere hasta donde aguanta una cuerda es una imagen muy fuerte vos podés transportarla donde quieres el asunto es que nunca voy a contar de que se trata cada tema porque pierde magia eso estoy de acuerdo con vos también otra frase que me mata es porque son como decían poco germán las imágenes como que uno va a tener el tiempo en el momento que sos feliz como Fernando de Catopeco se quería tatuar esa frase en el brazo que me la deciste completa me la deciste con el disco rígido una memoria tengo el disco ochentoso dice como me gustaría poder frenar el tiempo en el preciso instante que sos feliz ahí llore con eso me pego medio vos sabés que hay varios que han llorado no digas eso saludo para Fernando si nada Fernando es un monstruo si bueno pero viste también se trata de la música cuando vos empezás a hacer música tiene un significado cuando empezás a vivir de la música empezás a ver el mundo que te enfrentás tiene otra poesía distinta nosotros ya creo que hemos pasado todo eso y disfrutamos mucho de lo que hacemos mucho y es nuestro motor una cosa hubiese sido juntarnos y que no haya música lo loco es que hubo mucha música y sabemos que hay mucha más y eso es energizante casi te diría nos prometimos nunca contar intimidades de nuestras historias porque hay historias por supuesto enormes y muy graciosas pero en esa frase casualmente el que te habla un día entré y dijo loco se van a la mierda con eso es una mierda pero vos estás loco sí estoy loco pero es una mierda esa frase y tenían razón la ternura hacía claro lo que me molestaba es que fuera tierno pero en realidad tiene cosas tierno si lo querés ver está muy bien disimulado pero no es tierno porque lo tierno se come mejor ¿viste? sí calma sobre la piel calma sin mirar el sortilegio que siempre estará cuando las cosas se mueven a otros lados solo el recuerdo puede ser lo demás es tan difícil dejarla es tan difícil dejarla es tan difícil dejarla no era tan así casualmente cuando uno compone en grupo siempre saltan los prejuicios y las estupideces de uno de cada uno como nos conocemos y somos amigos uno le dice al otro hace tres horas que está tocando lo mismo cortara que es una bosta eso pasaba mucho que también todos somos bastante obsesivos entonces por ahí nos metíamos en el estudio y estabas horas buscando algo hasta que el otro venía y te decía esto está buenísimo no te vayas de ahí como la frase esta que él quería sacar en realidad originalmente el juego era el darse vuelta siempre está asociado a darse vuelta nadie se imagina el darse vuelta de amor eso es colosal es un power ranger así del amor eso es algo muy caro y en mi primer disco de conocer así la cocina desde el principio a principio así que muy disfrutado se adoptó muy rápido el compañero se acomode se acomode la familia pelotera Pollo fue recibido había muchas ganas de hacer lo que hicimos tenía muchas ganas de quitarnos y juntarnos y hacer un disco así como lo hicimos y laburar como laburamos así digamos ganas acumuladas y de tocarlo sin duda y bueno más bien de tocarlo si eso eso por supuesto eso siempre pero hacer el disco así todo el laburo que hicimos los seis así fue fue muy lindo hacer todo el laburo el humano también no solamente a nivel musical en el momento en el momento de la composición en el disco hay una gran familia que entonces se ve está tu hija también participando en la gráfica están las letras así ¿cómo solés escribir? me refiero toda esa cosa tachada a base de impronta de la composición no sé muy bien la pregunta es imposible tener secreto lo que sí te digo que depende siempre de la emoción todo lo que pasa alrededor nuestro hay cosas que salen que salen instantáneamente entre nosotros y la letra sale sola no sé si es el gauchito gil no sé quién me está inspirando en ese momento pero y hay veces que la buscamos mucho más yo siempre se lo atribuyo a la energía creativa es la creencia de siempre la unión de todos hacer la fuerza estamos en una situación de relax y de conexión salen muchas cosas muchas ideas algunas están buenísimas y por ahí sobrevivir hasta el final del proceso y otras son eliminadas porque no porque es verdad porque porque son o superadas o no sirven o o o tienen que ver con el resto o para encontrar una coherencia en el disco hay cosas que quedan afuera pero como que partimos de lo mismo que para que esa para que esas palabras salgan o esa música salga tiene que haber un estado de conexión entre nosotros y es en este disco especialmente lo hubo en todo ese proceso de composición en los viajes a Córdoba de ir de recomponer de tomar de volver y tomar distancia escuchar a la semana siguiente lo que hiciste entonces te ocurre otra parte para un tema o una idea que te parecía buenísima quizás no te parece tan buena como antes todo el mundo parece que no es una conciencia que todos opinen que la introspección de lo que es el último disco y lo que genera en la gente esa sensibilidad que la banda tiene pero en este disco como que no sé yo conozco los discos en las pelotas vengo escuchando y los veo en vivo y en este disco no sé lograron algo algo diferente realmente muchas gracias buenísimo eso es un objetivo y y está buenísimo un grupo que tiene tanta historia y tantos discos poder hacer algo nuevo en nuestra carrera siempre tenés que pasar las etapas que pasás los discos se hacen en el principio hoy lo contaba también el primer disco lo grabamos en 50 horas en un estudio siempre tratás de hacerlo mejor ¿no? siempre, siempre y nada en este también todos los discos tratamos de hacer lo mejor y el mejor disco del mundo y este quizás está volcado a toda la experiencia que tenemos que no es poco por cierto nunca alcanza nunca alcanza no ¿sabes por qué? porque es un desafío artístico lo que decía Sebastián antes o Gabriel no sé quién de los dos como el hecho de desnudarse ante el otro ¿viste? estás creando la creación no existe es algo que aparece ¿no? y es muy intenso es algo maravilloso por eso lo hacemos después lo demás es lo demás te puede ver si hay un dijo que hay un tema muy bueno y los demás te quedas dormido no sé no estamos buscando estamos buscando emocionarnos a nosotros mismos primero después lo demás es lo demás tal cual bueno vos un poco decías yo creo que La Plata es una banda que pasó por tantas cosas ¿no? viste que nos emocionamos todos así re loco vos estás con los antífonos no sé es que no la verdad que no vos vas no ¿te fuiste a hablar? sí ¿se leó? mírame mírame no en realidad el dolor así puntual como transforma ese dolor en una poesía tremenda ¿no? porque somos artistas eso quizás a mí nunca me gusta la palabra artista pero uno utiliza lo que haces para transmutar o transferir tu realidad las cosas que pasan porque si no sería no podés tocar tantos años si no hay emoción no podés vivir disfrutándolo después de tantos años ¿viste? ya trasciende todo vos por ahí empezás y agarraste una bandita que tiene un par de éxitos tenés que vestirte de ganso y mover el culo y así hiciste pero eso dura muy poco tiempo antes de que te empieces a volver loco bueno voy a agarrar un poquito acá a Tomás y la verdad que metí una violación demoniada la inspiración en ese momento en esos solos frenéticos no, ni idea ¿cómo surgió? no, zapando tocando no, no no fue algo así muy, muy pensado es lo que salió en el momento es más creo que lo que quedó es lo que salió en el momento ¿ah, sí? ¿primera toma? ¿posta? ¿toma? sí, la mayoría sí sí porque después uno siempre intenta hacerlo mejor y decir uy, qué bueno voy a hacer esto y voy a grabarlo de vuelta pero al final muchas veces la primera toma es la mejor te decía Kermán un poco a los chicos volviendo cómo están sonando en vivo ahora siempre es una banda que suena increíble pero esta vez no sé es como que todo funciona de una manera diferente bueno, es lo mismo de todo nosotros siempre tratamos de crecer y de aprender de todo y de lograr el mejor sonido posible y para eso en realidad logramos muchísimo somos una banda que trabaja mucho en todo estamos lo vivimos todo muy intensamente ¿viste? y también es importante tratar de sonar en vivo sonar bien es fundamental y eso es un trabajo otra parte otra cara de la banda que es el vivo y nos encanta tocar nos encanta viajar por todos lados y tocar y hacer show con la música que hacemos y que a la gente le gusta o sea que por eso elaboramos también para que el vivo esté bueno un poquito el corte del disco ¿no? el corte de la primera canción la eligieron por algo puntual tiene varias lecturas también lo que pasa es que yo no puedo ser se riega no sé si no, pero tiene así una de las cosas que le pasa a él que siempre se ríe solo no sabemos por qué no, te diría que no puedo ser objetivo para mí todos los temas pueden ser cortes del disco si me preguntás fue como una decisión quizás si no hubiese sido primero ese tema después era difícil viendo todo lo que hay después como ilvanarlo dentro de la historia ¿no? pero ese concepto del corte es un típico concepto del comercio del discográfico todo ¿no? como el tema que te va a hacer vender discos en realidad eso también está cambiando porque yo creo que la gente escucha todo no se queda con el corte las radios no tienen el poder de tanto como antes creo que ¿cómo se llama del salame ese? eso es por YouTube y no es por la radio o sea que me parece que si el disco está bueno llega el disco después bueno ¿cuál es el tema que va primero? es medio como una anécdota lo bueno lo bueno es generalmente hay como una especie de fórmula que una banda cuando está media seca creativa trata de hacer dos o tres temas más o menos buenos y lo demás relleno ¿no? eso te decían antiguamente claro tenés eso y es eso pero en nuestro caso no sé es la elección de lo que quieran puede ser cualquier tema se nota que tuvieron esa espontaneidad como decía un poco Tomás también de no se metieron tanto a dar vueltas todo el tiempo en el sonido me refiero el momento que se tocó se tocó y quedó así espontáneamente con esa adrenalina que requiere el curso sí o sea según por ejemplo con respecto a Tomás a los solos de Manzón Tomás es el el violero atípico viste que hay violeros que están esperando lo están agarrando y no ahora no viene solo esperá Tomás no Tomás porque le pedimos nosotros pero agarre dice ah sí hace dos notas y ya estamos orgullosos de Tomás en este disco no en serio y con la bata también hay unas cosas así muy interesantes otros fatos para el amigo baterista también hay como unos fatos diferentes esta es la parte más técnica quizás más el sonido de por sí en realidad está bueno una de las cosas que yo siempre me sentí cómodo de la banda que como laburamos todos en función del grupo y del tema viste capaz que el tipo dice no loco yo tengo que mostrar acá que claro y capaz que el tema te pide otra cosa y la satisfacción que cada uno de nosotros tenemos no es viste la típica del músico malabarista obsesivo que dice mirá como toqué este no chao voy a creer que le quede el tema tal cosa bueno como siempre agradecido por abrir las puertas de una de sus casas también aquí en Urlingan en este bonito lugar con tanta mística una emoción yo estoy agradecido yo estoy agradecido que te hayas animado ante las cámaras de abrir tu corazón y decir que tenés un fondo de tanguera o llorón que te emocionás igual que nosotros y no nada gracias por estar por existir por todo lo que sea y sigamos haciendo música sigamos para adelante si supiera a dónde ir intentaría jugarme solo para poder seguir llegar hasta la cima de todo sentirse vivo llegar hasta la inmensidad para sentirse vivo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!